qué pasa maquinaria hoy runete bueno por la selva social run hemos liado hoy jueves cualquiera viví un social ron tío con los capos con la neta del trail del campo de tarragona a ver que se cuesta y espérate los que van a venir a ver que se cuece igual nosotros porque con este calor madre mía bueno javier explícanos un poco tu atuendo de hoy bueno unas normaludas las kirak no modelo kirak el color negro con las cuales es un prototipo bueno llevo las de color blanco calcetines stands de color azul pantalón corto solomon camiseta salomon tú camiseta hoca de occ y utmb y utmb perdona así ese pantalón cico bueno que bien y los calcetines y calcetines iguales y aquí pues un buen relojito coros y tú asunto vertical mira aquí tenemos aquí ha tornat unas palabras tío pero el 36% en un mes has tornat tío no arribaremos a la base donde estuviste alex dolomitas y que la meteo malo pero mucha lluvia y no podemos subir muchas ferratas estamos enterradas por la nieve pero presiones tendrás que redimir de no la semana que viene yo siempre me redimo tío donde va a chamonix con quien bastión vamos a correr la última vez pero sin sin carrera tío y vamos a hacer el vamos a hacer lo que va que los colores de cantar de tío manos tijeras cuando llegan es cuando es la hora tío no no el 55 vamos va qué pasa el barólogo venga bicho bueno maquinaria operativa va convence macorra tío que el bose desespera bueno maquinaria social run en toda regla 6 galgos se dirigen hacia el puig de en cama a la goldenauer hace caloria el verano penya del youtube del tomi tío el tomi parla en castellà pero yo parlo en català porque absurdo es collons vale divendres de cursant sorteig esmorzar bo aquí lo digo porque cuando lo piensi ya estará hecho a fondo he tornado con un entreno coletivo aquí socializando una mica con los socios como social runners creo que me por tener aquí el gancho vale está tímida está tímida nunca se oye de muchas palabras esperar la cámara le gusta que la saquen y ya está pero de hablar poco bueno después de subir al camino del rec vamos a subir la línea mágica magic line en estrada el acero me lo paso por los cojones al día de de nadal no por aquí no vamos a subir seguro? no yo diría que sí eh faula va a regaliz en serio? hola arroba todo el strong wow y pasar para la derecha tal como olvidar el rafor qué pasa penita aquí sudando un poco con los bestias si queréis contenido bueno en instagram un contenido de múltiples viajes y si queréis material como este que llevo ya es nivel shop en arcañiz provincia de teruel si queréis contenido de croissants buenos los mejores del vice camp y probablemente los mejores descubrimientos de la provincia de tarragona seguir a edu parney ese es el capo de los croissants edu barney todo junto y atentos todos al canal de youtube que se vendrá buenas aventuras esta semana nos acercaremos a chamonix para ver quitar la montaña y luego en julio con el pitudo hacemos una expedición a polonia a los tatras terreno falto por investigar haremos de privates investigadores terreno punky a ver a ver qué tan punky es tío me han hablado bien de ese terreno punky y nada yo hermanos tijeras y él y el álex vamos a la vuelta neto llegamos a la cima más codiciada del base camp buenas buenas vistas edu te gusta el puche de camón que tío de lo mejor que tenemos por aquí cuántos veces has subido no sé pero muchas y faltan muchas más espero este que el puche tío el impacto de la cámara tío donde vais este este julio tío donde es mediréis las fuerzas no avances acontecimientos a bueno vamos a ver por orden el va directo directo conexión yo no necesito calentar tío ya hay niveles y niveles tío y hay que tocarlos todos para que sepáis dónde está la potencia bueno para cumplir con mi deber hay que que tiene tendencia zwino con un arroche ¿Te tenho통ado? todo todo nada el jerry de antonio ese hizo 28 y largo en la mozara joder a 300 y algo alto 360 o 300 y está fino flipas eh, escena rápida time to fly ECV training a ver una camiseta, una camiseta duro podrías ver tío a ver una camiseta a ver una camiseta a ver una camiseta duro hace nadar flipas pipas un saco lo joder zapatillas vendrón zapatillas yo hasta que no valla a la isla vendrón el y me quedé dynas sensei ya pero, la mitad es una tremona bueno, depende de lo que hagas Está bien Yo ahora no pongo los nikes y noto diferencia Dos son mucho más blandas y son un paso Bueno, el entreno ha hecho ya 10 kilómetros 570 positivos En euros hay 10 A cero Este es que te ha asombrado el entreno No, tío Socializar bien, eh Ya tocaba, ya tocaba Día social total, tío Ahora, tu chaja Y cenaja Y cenota Voy a llenar la barrigota Voy a dormir